De taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Y sigo en el área. Usbarna se convirtió en el aliado estratégico del América de Cali para el mantenimiento de sus campos deportivos y zonas verdes. Contamos con guadañadoras, cortacetos, motosierras y una amplia gama de productos agro para que armes tu equipo ideal. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, ingresa ya a www.usbarna.com.co o visita nuestros distribuidores autorizados. ¿Qué tal amigos? En Palma Seca, a puerta cerrada porque Deportivo Cali tiene una sanción de cinco fechas. A raíz de lo acontecido en Tuluá, cuando los gamberros protagonizaron semejante bochorno en aquel compromiso. Y en esta oportunidad recibió al conjunto de la equidad, al equipo de Alexis García, que también anda ahí con altas y bajas, ¿no? Pero por el resultado final Deportivo Cali 1, la equidad 2. Pues volvió a perder Deportivo Cali. Lamentablemente algo que ya es costumbre, pues ya como que no le extraña absolutamente a nadie. Se fue Rafael Dudamel por los malos resultados, dejó el equipo 19. Lo tomó Mayer Candelo. Tampoco caminó el asunto. Y ahora lo toma Checho Angulo junto al Caracho Domínguez y pierde Deportivo Cali. Claro que estamos hablando de un partido, ¿no? Con muy poco trabajo o casi nada de trabajo de esta nueva pareja de técnicos. Pero pues me parece a mí, ¿no? Que las cartas están echadas. A esto le hay que votar el más corriente. Este fue el peor año del Deportivo Cali en muchísimos tiempos. Se remontan por allá en 1955, tal vez, a una campaña tan pobre como esta. Aquí no queda otra, sino que aguantar la lancha. Esperar a que termine ya este torneo, este año. Y para la próxima temporada, 2023, pues sencillamente repensar el equipo. Repensar el equipo desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Desde lo dirigencial, el plantel de jugadores, el cuerpo técnico. Absolutamente todo hay que repensarlo en este Deportivo Cali. La gente me ha dicho varias veces, ¿y por qué únicamente usted habla del cuerpo técnico y habla de los jugadores si nunca toca a los directivos? ¿Pero qué voy a decir de los directivos? Por favor, ya se van. No han entregado el equipo, no se han ido por no dejarlo tirado. Pero están esperando únicamente la asamblea para que haya revocatoria. Y se van, no quieren estar más. Además, hay que decirlo, esta junta directiva no tiene la culpa de todo lo que ha sucedido en Deportivo Cali. Esto es un mal que viene ya de juntas directivas atrás. Ha llegado gente por primera vez ahí como Roballo, como Lozada. El de conocimiento, el de alguna experiencia, era Caicedo que dejó la presidencia, la cedió y después se retiró del comité ejecutivo. Esto del Deportivo Cali viene de tiempo atrás, esa es la verdad. Vamos a ver qué determina la asamblea. Pero la idea es que los directivos se van y no solo porque lo saquen, sino porque ellos han decidido ya no quieren continuar porque no tienen realmente o no consideran que hay posibilidades de sacar el equipo adelante. De modo que aquí no hay más que hablar. El partido comenzó con un Deportivo Cali que es una mistura hoy por hoy, una mezcla de jugadores experimentados y jugadores jóvenes de experiencia. Por ejemplo, en la cancha estaban Burdizo, Mera, Mafla, Velasco y Teo 5. Contra seis jugadores muy nuevos, de mucho futuro, pero que no representan mucho. Sin embargo, el Deportivo Cali me parece que arrancó el compromiso muy entusiasta y con dominio, con posición de pelota. Pero a los 13 minutos vino la primera anotación de la visita. El gol de Moreno a una buena acción de Zabac, que termina en un rebote, que capitaliza muy bien a este jugador del equipo de la equidad y por avisar uno por cero. Deportivo Cali, fíjense, logra al minuto 22 con segura empatar el partido y se abre una ventanita de esperanza. Pero ya a los 34 viene una imprudencia del arquero Miguel Sánchez, que genera otra pena máxima. No es la primera vez. Inclusive, Mera, le reclamó muy airado, porque no era necesidad de eso. Y el cobro de Zabac, que cobró con una finura, una elegancia, a los 34, y determina el 2-1. Y el partido, pues, tuvo goles en la primera mitad. En la parte complementaria se dedicó equidad a lo que sabe, ¿no? Que es a defenderse, a sostener el resultado. Deportivo Cali o el cuerpo técnico hizo algunos movimientos e ingretó a Buletí. Y, ah, esa es otra, pues. Meten a González por Velasco, que se va lesionado, y a los 88 se hace expulsar y queda Deportivo Cali otra vez con 10 elementos. Entró Buletí, se entró Lucumí, entró Salazar, pero nada cambió. Terminó ganando el equipo de la equidad en condición de visita. Otra derrota para Deportivo Cali. Y no hay que reventarse más la cabeza, es la verdad. Aquí no hay que votarle más corriente al asunto, ni desgastarse. Y eso que se salvó Deportivo Cali del tercero una pelota en el palo a un remate de cabeza de Castro. ¿Sí? Se perdió de nuevo. Y, bueno, pues, paciencia. Paciencia a ver qué pasa en la asamblea, quiénes llegan en la nueva junta directiva, y qué es lo que tienen para el próximo año. Porque este ya se fue así, tal cual, en blanco. Por lo menos así le voy yo. De taquito, con marino, con marino, de taquito.